El tema de hoy fue el preparado de Bioinsumo, acá con las vecinas y la gente que trabaja con el movimiento Darío Santillán. Y cada una son encargadas de huertas en otros barrios. La verdad que es una capacitación bastante linda. Se forjó, se pudo formar varios preparados para poder aplicar en las huertas. Primero fue una charla, donde fue más de presentación, a dónde trabajaba cada una, de qué estaban a cargo y otras cosas. Y también la presentación mía para poder saber en qué rango podemos trabajar y entre otras cosas. Hoy fue un taller, que como todo taller se deben hacer todas cosas prácticas y prácticas en sí para la gente, para que pueda replicarlo en sus casas y en sus lugares de trabajo. Los Bioinsumos, ¿de qué se trata? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y es el aprovechamiento de sustancias y de material vegetal que tenemos en nuestras casas. La idea es poder combatir plagas y enfermedades para tener una huerta saludable y económica. Para tratar esto no necesitamos generar un gasto de dinero, sino que aprender a realizar ciertos manejos que son agroecológicos. ¿Se han preparado varios Bioinsumos en la jornada del día de hoy? Sí, en el día de hoy preparamos purines, infusiones, el caldo bordelés, que es algo novedoso, digamos, todo esto es algo novedoso acá en la zona. Y la verdad que estamos en una puesta en práctica y, bueno, a un ajuste también de dosis y otra cosa. Lo bueno de estos Bioinsumos, que no son tóxicos, no tenemos la posibilidad, digamos, o tenemos una mínima posibilidad de intoxicar, de envenenamiento, o de intoxicación tanto a planta como a personas o animales. La verdad que tiene muchas cosas a favor pensar en la agroecología y en la nueva forma de producción que hoy en día representa un reto en todos los hogares y en lo que es producción de hortaliza para el consumo fresco. ¿Se ha podido identificar algunas plagas, algunos hongos que contaban en esta huerta y se ha podido realizar la aplicación directa ya de estos Bioinsumos? Sí, sí, sí. Eso es lo bueno de estos talleres, que la gente puede ir a su huerta e identificar los hongos, los insectos que no son benéficos y también aquellos que son benéficos para poder cuidarlos y que jueguen a nuestro favor. Obviamente que la idea es que ellos puedan reconocer y también puedan aplicarlos según el momento de aparición de cada uno. ¡Gracias!